¿Cuál es la conexión entre el dolor de garganta y el cáncer? En la mayoría de los casos, el dolor de garganta y el cáncer no tienen nada que ver entre sí. En algunas situaciones, sin embargo, un dolor crónico de garganta o tos persistente puede ser un síntoma de cáncer de garganta. El dolor, un cambio en la voz y la dificultad para tragar también pueden acompañar el dolor de garganta y podrían ser indicaciones de una afección grave, incluido el cáncer. Es más común que el dolor de garganta y el cáncer no estén conectados en lugar de estar relacionados. Un dolor de garganta que no parece estar asociado con ninguna enfermedad específica puede ser significativo, al igual que un dolor de garganta sin fiebre. La fatiga y el dolor de garganta a menudo no tienen una relación directa con el cáncer, ya que la fatiga es un efecto secundario, común de muchas enfermedades. Un dolor de garganta sin fiebre puede o no ser canceroso, ya que las abrasiones en la garganta pueden causar el dolor. Cuando se acompaña de una erupción, un dolor de garganta puede ser una indicación de una alergia. Un dolor de garganta en la noche puede ser un indicio de aire seco en lugar de cáncer. Cuando se asocia con el cáncer, se presenta un dolor de garganta debido a la hinchazón y la inflamación de los tejidos que recubren la garganta. El cáncer puede ocurrir en estos tejidos por varias razones, entre ellas sumar o ingerir toxinas. Si se encuentra cáncer durante el tratamiento de rutina, para un dolor de garganta, puede ser un descubrimiento que salve vidas. Al considerar la relación entre un dolor de garganta y el cáncer, considere si hay algún síntoma adicional de cáncer presente. Las personas con una enfermedad grave pueden tener dificultad para respirar. Otros síntomas del cáncer de garganta incluyen dolor en los dientes superiores, dolor en los oídos y dolores de cabeza. También puede ocurrir hemorragia nasal, dificultad para hablar e hinchazón en los ojos. Las infecciones sinusales crónicas que son persistentes incluso con antibióticos pueden ser un síntoma. Algunas personas pueden experimentar dolor más significativo e incomodidad que distingue los síntomas de dolor de garganta y cáncer. Una parálisis de los músculos faciales o dolor en la cara que sea persistente podría ser una indicación significativa. Además, el dolor de cuello que no mejora con el tiempo, acompañado por un dolor de garganta, podría ser un signo de cáncer. Las personas que experimentan un dolor de garganta en curso y tienen antecedentes de cáncer deben consultar a un médico tan pronto como aparezcan los síntomas. En otros casos, los síntomas que empeoran progresivamente o los síntomas que persisten durante más de dos o tres semanas deben señalarse a la atención del médico. Estas pueden o no ser indicaciones de una aparición cancerosa en la garganta. Un médico debe poder determinar la causa y prescribir un tratamiento adecuado.